Dos centavos de Patricia Amor. Hola. Necesitamos saber cómo luchar la buena batalla de la fe. Llamamos a eso guerra, guerra espiritual. Muchos de nosotros somos oprimidos y atormentados por demonios y no tenemos idea de cuánto autoridad tenemos sobre ellos en el nombre de Jesús. Por favor, memoriza esta oración. Te repro o yo te enlace en el nombre de Jesús. Estas palabras funcionan sobre demonios, perros, animales y con liberación. Por ejemplo, te tuve a un perro para que no me atacara con esa frase. Me, excuse me, he expulsado demonios muchas veces. Me sacaron de cigarrillos y de un problema emocional. La raíz del rechazo. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino también por nuestra libertad. Espero que eso ayuda. Ayude. Dios te bendiga. Adiós.